Vaya picarones, entonces ya nos contaron la historia como se conocieron Ahora va la parte donde ustedes deciden ser más que amigos ¿Cómo pasó? ¿Quién tiró la piedra la primera vez? ¿Quién tiró la atarraya al anzuelo? Como siempre va este picarón, vaya cuéntenos, calán ¿Cómo se le declara a una mujer así, bonita como la Diana? Bueno, fue por mensajes, obviamente, más fácil No más fácil, sino que la circunstancia que ella estaba allá y yo estaba acá Entonces yo le dije a ella de que yo desde que la vi ella me gustó Ya me consta, camarada Por cierto, el primer día que la vi me pareció algo extraña porque los labios andaban como pintados bien diferentes Morados Andaban morados los labios cuando tenía comida, a ver si Sí, entonces Bueno, le empecé a explicar yo Y toda la cosa Incluso hasta le ayudé, le dije yo Vaya Armando Este Hasta ese momento, recuerde que tenía Tenía la fama de un Don Juan En el canal Que tenía bastante Todavía le tengo Todavía tiene la fama Eh, vaya Usted tenía la fama de ser un Don Juan En el canal, o sea Muchas suscriptores le escribían Y usted le mandaba audito Ay, mi cochito, mi bebé Te voy a llevar la estrella de la luna, el sol Y te lo voy a dar Todito, todito, todito Un besito, besito, besito Porque ella sabía Vaya, entonces Pero, 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 pero O sea, teniendo tanta oportunidad por allá ¿Por qué se decidió por Diana? O sea, ¿por qué le quiso entrar a ella y declarársele? No sé, porque Yo mismo sé también Es difícil de explicar Ajá, es difícil de explicar O sea, dice el dicho que el corazón no se mandaba Ajá, exacto No, y otra cosa de que Tal vez porque Igual yo me ponía a analizar Y decía yo Yo estoy aquí, ellas están allá Yo no sé qué hacen por allá Igual también me ponía a analizar con ellas O sea, ella estallaba Entonces iba aquí O sea, no era una relación fácil Porque era una relación Aunque estuviera en el mismo país Pero una relación de lejos Porque Hubo un tiempo que me preguntaba ¿Qué estaba haciendo? Yo estaba trabajando o ensayando Y me mandaron un pedacito de videos Otros me mandaron Para que él me creyera Que yo pensaba Porque yo me decía Que me estaba viendo con otro O no sé O sea, que ya le empezaba a celar Y no era nada a usted Algo así El Armando Pero no sé Se ha tocado conocer Por eso tiempo No, yo le decía a ella Porque yo le decía que yo no le creía A ella que no te hubiera novio Entonces, ¿cómo vas a terminar así? Y vas a querer andar con otra persona No sé Entonces, ahí Por eso es que yo le decía O estás con tu novio Entonces, ahí ella me mandaba Los videos a veces Pero igual yo no los pedía Si no que ella los mandaba O sea, porque ya había interés Y lo que yo pensaba O sea, tenía que estarle sin cuidado Si aún no éramos nada Pero usted ya sentía Esa cosita en el corazón Que ya le llamaba Brahma a esta mujer ¿Cómo no? En el corazón En la cabeza Y abajo En las dos cabezas Este hombre chupo Entonces, usted ya sentía Que le llamaba Brahma a esta mujer Al principio, Armando Usted la miró a ella como Bueno, si sale, sale Y si me rola, me rola O usted cree que iba a llegar Hasta estas instancias Donde iban a llegar a formalizar algo No, yo al principio O sea, yo al principio A ella ni a ella Yo no la pedía formal Porque para empezar Se vestía de una manera bien diferente Y decía yo El de la ciudad Y no sé A qué está acostumbrada Y pues Iba La verdad que Yo creo que cuando uno Es del campo Y ver una de la ciudad Con solo ser la ciudad Uno dice ¿Cómo me hace caso Que sea una de la ciudad? Porque para acá no vamos a dejar paja Con solo contarle Lo que pasó ayer Ayer fue abajo De los pies Ah, sí, sí El Armando Desde ya tiempo No, porque llevamos El punto de la ciudad Y el campo Me dice El Armando Era tiempo Que quería que le regalara Los pies Vaya Y ayer que teníamos lugar Lo hice Yo me arrepiento Teníamos los uñeros Camarada Pero yo se los pude sacar Pero yo medio Lo hacía así Y ya gritaba Y me dice ¿Cómo aguantan ustedes Tantas cosas? A las mujeres Sí, cierto Y hablando de eso Del punto Del punto De la ciudad Y el campo Su mamá Ya para este tiempo Que ya sabía Más o menos Cómo estaban las cosas Que a usted le interesaba Armando Ya le sabía ¿Qué le decía Ella? Porque a Armando Tal vez le decía A su mamá Porque a veces Las mamás Son como sobreprotectoras Con los hijos Y le dice Conseguiste a alguien De la ciudad Un charralero Por ejemplo Se me va vendiendo Números así Este mamá Siempre me ha dicho De que Que intente Intente hacer las cosas Y si no me salen Pues volver a intentarlas Pero nunca Dame por vencida Entonces Simplemente Ella me aconseja De que No vaya a tropezar Con la misma piedra Tres veces ¿Qué es lo que has hecho? Ahorita van dos Nomás Con esa sería la tercera Que Medio voy cayendo Ya Entonces Pero ella nunca me ha dicho No te consideras Alguien del campo O de la ciudad Porque para ella Todos son iguales Que bueno Porque Porque si hay muchas mamás Que Incluso aquí Que se fijan Eso Mejor Mejor irte lejos Con alguien Que ni conozcan Que no hay Que no hay Que usted Ajá A veces A veces la mamá Cabal De aquí Le dicen Conseguiste uno Que te saque De aquí Le dicen Así va No uno De aquí Mismo Charralero Y que después Te va a andar Echambreando Y que no hay que Y que en boca De todo Y que no hay cuanto Entonces ella Ha tenido eso Siempre De que Hombre es hombre Sea donde sea Venga donde venga Yo creo lo mismo Dale la misma importancia Hasta más creo Que los hombres del campo Son Mejores que los de la ciudad A veces quizás sí Entonces yo Yo así en ese aspecto Lo tengo Y así lo veo ¿Pero en qué aspecto? En el aspecto Que son más trabajadores Que son más formales Para Para tener una relación Ajá Porque si En la ciudad La verdad que En la ciudad Todo lo agarran como un juego La ciudad Bueno Armando por lo menos No tiene vicio Y a veces en la ciudad En la ciudad Los hombres de allá Los bichos de allá Es el único vicio que tiene Es el café Ajá Pero pues sí Eso no es nada Es normal Este Imagínense en la ciudad Los bichos Los jóvenes Discotecas Andar Andar relajando Con las demás Vichas Fumando Tomando Andar alucinando De los que son sanos Los que podía decir sanos Y otro tipo de hombres Que son Vagos Digamos Que no buscan Un oficio o algo Entonces no tienen formalidad O huevones También Porque hay hijos cabal Hay hijos Hay otro tipo de hijos Que son de papi y mami Que prácticamente Nunca salen de la mamita Y va Entonces son así Bien amariconados Peor que hermanos todavía Bien amariconados Papi y mami Necesito para Necesito para la universidad Por favor mami Te voy a agradecer Que ya no tengo Y luego termina Sí Sí Entonces Este Tiene razón Diana Entonces Ella prefirió Buscarse a alguien Campesino del campo Dijo el presidente Que tenemos Teníamos 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 todavía Porque no ha salido todavía Primero se hacía Entonces Entonces Este Vaya Entonces su mamá Nunca le puso un pero ¿Verdad? No le dijo Le dijo Intentarlo Incluso Incluso cuando vio Que ¿Cómo es Armando? Era Perdón Era Armando Siempre Siempre ella me decía Que una mujer puede hacer cambiar a un hombre O un hombre cambia por la mujer Ajá Lo poco que la conozco a ella Pues me ha caído bastante bien Hasta me pegó en frente Jajaja Nalgueada le dio Sí Y la mamá también la nalgueada Es que yo no estaba molestando a ella Y me Desgraciada le dijo Respetame Y él me regañó después Porque no era broma Pero igual O sea Sabemos el tipo de broma Que hacemos con ella Y la confianza que ella nos da Nosotros como hijos Así es Y no le digo más Entonces Vaya Entonces Nunca tuvo un pero por su mamá Su mamá la apoyaba Entonces Este Armando ¿Qué momento Ya usted decidió Y dijo Bueno me la voy a lanzar Porque si no me la van a ganar Un bicho de hadas Cerca donde hay a la ciudad Se la puede llevar Y me va a dejar a mí Chiflando en la loma ¿En qué momento Usted decidió Lanzársele ya con todo Y cómo fueron Las palabras de conquista Por whatsapp No pues Cuando yo ¿En qué mes fue la conquista? Febrero Febrero del 2018 O sea Qué rápido fue entonces Entonces Esto vendrían dos años No tendrían un año Y cuatro meses No porque terminamos Ajá Y que allí fue Sí pero cuenta Desde la primera vez Que hicieron Antes llegamos que fue El 18 De febrero Ah entonces Bien rápido fue eso De que usted terminó Con su novio Que se conocieron Y usted terminó Con su novio Y él entró Con todo ahí Fue rápido entonces Entonces fue En febrero del 2017 Prácticamente Ustedes ya tienen Más de dos años Ya de hacer algo Ah O sea que ahí Han habido cortes De 15 minutos Y no lo pueden manejar Entonces ¿Cómo fueron las palabras Armando? De todo un galán De un don Juan ¿Cómo se conquista Una mujer por whatsapp? ¿Cómo le dice Una mujer bonita De ciudad Y usted del campo? Tips o consejo Las dos cosas Camara Aquí necesitamos Porque hay gente Que le da miedo Tal vez De aclarársela a una mujer Ya Tienen el número O a veces uno piensa Y le voy a decir Tal cosa Esto, esto, esto Y a las horas Nada No es cierto Bueno Yo a ella le dije Yo le empecé a decir Porque me gustaba Y a las cosas Y entonces Ella me dijo Que también Ella me decía Que yo me le quedaba Viendo bien Con una mirada pícara Prodigamente Ajá Cabal Y le levanta las cejas A las mujeres Ya le he visto yo Varias Que le levanta las cejas No cree con usted Ajá Entonces Hoy no Le decía yo Que mirada Yo no te creo Que tenga novio Entonces No, ya no tengo Lo dejé por vos Es la paja De uno De hombre No creo que una mujer Tan linda No esté sola Ahí dice Ahí empiezan a caer Las mujeres Es que se ve bonita No creo que tu novio Te haya aceptado Así que Va a dejar así Por así O lo va a dejar así Entonces Decía así Pero no Yo incluso Me decía Yo voy a ir allá Ande Wendy Y que le pegamos bien Entonces Yo le decía Pero es que No te creo Y no fue por Whatsapp Que me lo pidió Ah, no fue por Whatsapp Fue cuando vino Fue aquí Sí Pues fue que empecé A decirle yo Que estaba bien bonita Que me gustaba Toda la forma de ser Que era bien tranquila Bueno La miraba tranquila Ajá Se miraba Al principio Ajá Después la conocimos Entonces después me decía Y después me decía Que yo también Que me miraba bien Guaquetón Achillo ¿Ves que guaquetón? Achillo Jajajaja Y que si podíamos Entonces le dije yo De que lo mío No era mentira Que me gustaba ella Que iba en serio Ajá Entonces Ella me dijo Que yo también Le gustaba a ella Y que Y que por eso Ella estaba Domingo seguido Ah O sea Que utilizó A la Wendy Nomás Ajá Niña Diana Incluso Un día Que yo le pregunté Y Como a gente Piensa uno Y le digo yo Y pero te quedas Con Wendy Wendy No Pues sí Jajajaja Pues sí Ah cabal Entiendo Entendible Entendible Va Entonces Este ¿Qué papel ¿Qué rol Jugó la niña Peppa En todo esto? Cupido ¿Como Cupido? Sí No le podría llamar Cupido O sea Como una Espere Espere Me cuentan En otro video Me cuentan En otro video